¡Qué onda, mijitas hermosas! ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar rapidísimo, y mijitos hermosos también, bueno, rapidísimo. Las palabras, mijitos, forman dimensiones. Sí, mira, es que sí, 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 no me voy a meter muchos detalles, simplemente quiero que sepas esto. Todo lo que sale de tu boca, güey, crea tu realidad, güey. Así de fácil, mijito, cada quien está creando su realidad. Y toda la realidad es el conjunto de todas las realidades, al mismo tiempo de todas, así que tan chingo de dimensión. Así es, mijitos. Si tú sacas mierda, es que se los repito siempre, tienen que estar... Entenderlo, es real, la gente no lo cree, pero se sigue dando en la madre, es un puto boomerang. Tú sacas mierda, creas mierda, güey. Te sientes mal, creas obscuridad, güey. Así es. Así es, mijitos, se lo juro. Tú estás preocupada, creas problemas, tienes problemas, no se va a solucionar, güey, porque estás creando, creando, creando. Hace agranda, güey. Igual, si enteras las cosas, las repites, mira, en sí, güey, todo es redundante, güey. O sea, todo se repite un chingo en este universo, en esta dimensión, ¿ok? Todo, 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 todo. Si tú estás repito y repite algo, caro, como por ejemplo, puta, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Güey, te vas a enfermar, caro. Punto, güey. Porque lo estás repitiendo, lo haces grande, cabrón. Lo haces grande las cosas, güey. Un problema, lo haces grande, grande, al estarlo repitiendo en la mente, se hace un pinche bucle y se hace grande. En vez de que se haga chico, güey, lo haces grande, cabrón. Estás buscando con la pinche solución. No te va a llegar, güey. Estás sintiéndote, no te llega la solución, güey. Te tranquilices, haz lo que te digo, voy a ver mis videos, güey. Te llega como flash, ya sabes, tú también a verlos. Simplemente es muy importante, mijitos. Muy importante. Las pinches palabras, todas las palabras forman dimensiones. Las palabras tienen un chingo de niveles. Igual que puta ton. Es que todo es nivel. Todos son niveles, mijitos. Todos son niveles, mijitos. Ni siquiera se mueven. No hay movimiento, mijitos. Tu retina trans... Es que ni siquiera seas... Miren. No me voy a meter en cuenta. Todo es un puto algoritmo, mijitos. Todo, todo, todo. Tu puta conceptualiza el pájaro que va volando enfrente de ti como un puto algoritmo. Como un puto algoritmo matemático. Se va moviendo un puto numerito, güey. Numerito pasa el pájaro... Y tú también eres un puto numerito, güey. Este pinche... Cuando pasa el pájaro arriba de ti, güey, te altera, güey. ¿Ok? Para que lo sepas. Te altera. Estoy viendo el pinche. Ya sabes que el puto tiempo. Todo altera, güey. Igual las pinches palabras que sacas son putos porcentajitos que sacas. Y consecuencias. Estás todo, güey. Tienes que saber manejar tu realidad, mijito. Porque tú solito te das en la madre, cabrón. Bueno, mijitas. O sea, esto es sobre todo para estas personas que les encanta estar en el pinche... Híjole, pura, pura negatividad. Problemas, quejan, no se quejan. Güey, te va mal por eso, güey. Te lo juro, carajo. Es que mira... Esto nadie lo sabe, mijitos. Esto es nuevo, carajo. Ve a ver más a mi canal. Punto. Así de fácil. ¡Praxis!